Bueno gente, vamos a hacer un let's play de Amnesia The Dark Descent Esto lo tengo todo, o sea, ¿a qué me refiero? Esto lo estoy grabando casi al segundo de lo que grabé lo anterior Hoy tengo planeado grabar dos horas de Amnesia y bueno, tengo bastante para renderizar de Mafia, un poco Assassin's Creed, un montón de mierda Así que bueno, vamos a seguir, esto lo estoy grabando prácticamente pegado al otro, o sea, unos 10 minutos después Ay bueno, acá seguimos, mierda pues, esta cagada, sí, disculpe pero no puedo dejar de ver esta mierda Bueno, vamos a seguir, primero que nada todavía no subo la parte 1 obviamente Pero voy a decirlo ya desde, como digo siempre, muchísimas gracias a todos los que sigan el let's play que les guste Principalmente lo ven por los cagues, yo no soy pelotudo, no, pero en serio, a todos los que ven el let's play, saludos a los amigos Pues pa' que mierda hermano, saludos a los amigos, si los amigos no ven los videos de esto Porque son, ay, largos Mierda Mierda Parece que Alexander y nosotros, o sea, y Daniel, el personaje, estaban yéndose por este elevador Y el elevador no funciona Si, busca como encender el motor, ya me acuerdo Que paja Bueno, habrá que hacerlo, pero es una paja Cuarto de máquina Vamos a revisar bien todo y después ir al cuarto de máquina, porque creo que ahí es finalmente donde tenemos que ir para hacer lo del motor Creo, no me acuerdo casi Estudio Ah, bueno, acá estamos Eh, decidí hacer algo, cada vez que esté en el juego Eh, llegue una pantalla de carga, voy a cortar, porque se me acaba de cerrar el puto juego de mierda Un frisquero Ah, bueno Como les dije que estoy rehaciendo este let's play Que lo compré original, bueno, toda la mierda que dije Eh, voy a rehacer varios let's play Como estoy rehaciendo este, también quiero rehacer el Fallout 3 Pero bueno, eso Eh, faltaría un poco, porque lo tengo que volver a descargar Y bueno, un montón de cosas Eh, igualmente ya tengo los links Pero la cosa Es que lo voy a rehacer y ahí si cuando termine el 3 De nuevo, regrabado Ahí si empezaría pegadito el New Vegas Para los que tanto están jodiendo Empezaría el New Vegas después del Fallout 3 Que no sé cuando lo voy a hacer Pero bueno, seguramente Ahora en estas vacaciones O sea, ahora O sea, en enero Yo qué mierda Bueno, también hay otros juegos Que no lo voy a decir Porque si no sería sorpresa Ah, rehacer el Hunter the Demon Forge Debido que el juego se me borró el save O sea, yo pegué el save Y resulta que el save no era save Porque no No efectó nada el juego Así que lo que voy a tener que hacer es rehacerlo Y prefiero regrabarlo Que jugar todo Además de que voy a tener cosas distintas Que la otra partida Y toda la mía Hay una nota acá Carta con respecto Respecto Al descubrimiento de un orbe Veanle a ustedes esto Tu amigo mentor Heinrich Cornelius Agripa Sí, ya se habló antes de Agripa Acá ya viene Cómo está mi No, qué mierda Steam Cómo está mi estado de Ah, despejado Qué raro Está bastante oscuro ¿Qué es esto? Ah, una telerón Mierda, un perro Petrificado Mierda, una cabeza de un perro Qué hijo de Puh Encima yo la revolé Mierda, un pájaro muerto Un cuervo Mierda Estoy Estoy Recordando O teniendo una visión De cómo mataban al puto perro Qué mierda El cuervo Mierda Qué hijo de Puta Mira, está un conejo Ay, qué cabrones de mierda Esto sí que ya me dio asco Y rabia también Chequero La concha Qué hijo de Puta Programadores De mierda 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 Uy, ¿este cuadro? Este cuadro me recuerda A un juego Y no me acuerdo cuál Creo que era Pony's Ride No me acuerdo Lo jugué hace mucho El juego Bah, no sé Los límites de la anatomía Sí, sí Ya me acordé Me acordé Me acordé Cómo se hacía esto Por suerte tengo Leves recuerdos De esta cagada No, rompela Ahí está Bien hecho Mierda, miren el bosque Un búho Sí, por lo que No Bueno, acá estamos de nuevo Como estaba diciendo Ya en una nota se vio Que estábamos en un bosque Que entrábamos a un castillo O sea, en la mierda Estamos un castillo Una mansión No sé cómo le quieran decir Ah, otra de estas mierditas Ah, una cosa que olvidé decirme Es que en este juego También creo que están Metidos los de Penumbra Lo de La aventura gráfica Penumbra Que también es de terror La aventura gráfica Sin primera persona Tal vez también le haga Let's Play Pero empezaría desde el primer juego Instrucciones de la máquina Elevadora Esto tiene que ver Con lo que vamos a tener que hacer Listo Y esto Las varillas Sí, las varillas Me acuerdo Como era sacada Las varillas Bien, dos yesqueros También las sonoras No sé qué caras son Pero cuando las rompo Salía como una Ah, no, ahora no Bien, por lo que estoy viendo Este es el otro lado De los escombros Así que creo que ya estaríamos Ya tendríamos Lo necesario del estudio Que eran las varillas Creo que en cada Mierda Mierda Hasta el El moco ese raro Hasta los árboles llegó Qué cagada No, vámonos rápido Cómo está mi cordura No, qué mierda Dejá de abrir Steam Leve dolor de cabeza Acá ya venimos antes Vámonos del estudio Bien, listo Ahora Habitación de los invitados Acá estamos Mierda Ay, cucarache Ah, creo que somos nosotros Porque es como raro Es como que Daniel Tiene Recuerda cosas que vivió Pero también ve como Recuerdos de cosas que pasaron En ese lugar Es un poco raro también Mierda Argentino Había leído Habitación de los invitados Será estoy preocupado No, esto Preocupado Bueno, no sé Sí, parece que Daniel Estaba buscando Su diario Una mierda Así acá Revolvió todo Una mierda Nada 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 Quiero una palanca Como la de Gordon Freeman 3 de julio 1839 Hoy He comprado las cosas de Pervert A la casa del castigo La naturaleza de este texto es de las notificaciones rápidas a los colores de los eventos transparentes. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de esta notificaciones. La naturaleza de esta notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. La naturaleza de este texto es de las notificaciones. No te olvides de tu bolsa, Daniel. No lo sé, pero no hay agua usando un parasol en el desierto. Como se hace, es imperativo a tu survival. Pero parece ridículo. La agua va a durar mucho menos que moriré, te aseguro. Para poder usar el elevador, que es por donde vimos la visión. Acá están los pétalos. O sangre, no sé, fluido. Que teníamos que seguir. Por lo que recordamos, nos fuimos con Alexander por ese elevador. No sé si era Alexander. No me acuerdo. Oh, sí, está cerrado, pero tengo la llave. It's open. Bien, listo. Uy, yo me acuerdo de esta mierda. Casi que voy a tener que usar la guía. Voy a ver cuánto tiempo duro así, haciéndolo yo, pero seguro que voy a tener que ver una guía. ¿La nota? El 5 de julio de 1839. Hoy empecé a la universidad buscando respuestas. Estaba capaz de descargar a la oficina de Herbert y recoger un libro adresado, junto con algunos libros relevantes. El profesor Taylor, en la Facultad de Historia, fue muy útil y conseguí abordar el sujeto de los orbes. El más interesante aspecto fue la prevalente trace que había dejado en la cultura. El mythic orbes may, en fact, ha inspirado el Globus Cruciger, que so many royal regalia holden a este día. En antiguo tiempo, los orbes fueron heldados por los priests como un símbolo de la luz y su poder. Mierda. Mierda. Si le prestaron atención, va a parecer un poco raro lo que acaba de suceder en esa nota. Bastante. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Voy a estar un rato largo acá. Listo. Por acá no. ¡Nada! Bueno, acá hay un puzzle de mierda que... No creo que lo pueda hacer solo esto. A ver. No me acuerdo cómo era esto. Ay, me parece que me tenés que ver la guía esa. Si es que hay que sumar, que tengo que conseguir una nota, me parece, si es que no la tengo ya. Nota. No le metes a introducción en la máquina elevadora. Si, ocho y ocho. Y acá tengo que ver. Ocho y ocho. Si. Cuatro. No, no, no queda. La madre, no queda. A ver. Si quiero pensarlo esto. A ver. Cinco. Cinco. No, no, no queda. No queda. A ver. Si quiero pensarlo esto. Bueno, si voy a ver la guía. A ver. Bueno, ya está. A ver. Un monstruo no está bien. Un monstruo no está bien. hay que presión ah, pero creo que primero tiene que estar armado, a ver, vamos a ver espera, bueno gente acá está mucho de que reiniciar el juego la guía que tengo abierta primero no la quiero en primero, porque es al pedo sino que como lo tengo en pantalla completa del juego, en full screen bueno, la mayor resolución al minimizarlo, el mouse se me traba se me queda en un rincón, es cosa del juego y el mouse por lo cual cada vez que quiera ver la guía voy a tener que cerrar el juego por eso que tengo ciertos datos de las partes donde estoy anotadas así no tengo que cerrar el juego cada rato no quiero gastar una hoja imprimiéndola, ¿por qué? porque soy un amarrete de mierda acá no hay un no hay, acá hay una acá hay otra, no la había visto qué pedazo de pico acá estamos ah, sí, esto ya sé cómo va esto pero todavía no tenemos son tres varillas nos faltan dos más no hay nada no hay nada vamos a ver la nota hay dos notas, bien 14 de julio, 1839 mierda Alexander what am I to make of this? protect me from what? is someone after me? I looked up Brennenberg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea while being the least informative letter I've received it causes me greatest distress and interest as I write my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me a sound defying description a voice from the void the last few weeks have been awful with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams si, sé lo que se siente I will visit my physician doctor Tate in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep sé lo que se siente las pesadillas sin parar notas sobre los equipos ah, no creo que me dejes ponerlo ahora pero... ah, sí, me dejó bien, la amarilla sé que va acá pero todavía falta ah, esto me debe necesitar esto lo voy a neces... nooo, para caer tiro ahí esto también ya van a ver por qué las traigo vamos a ver uy, qué oscuro que está esta mierda discúlpenme pero no puedo andar a oscuras así por acá ah, no, no, sí, sí, discúlpenme no puedo andar así ahí sí a ver, viene chasquero ah, viene aceite completamente bien, ahora lo que hay que hacer es reparar esto los engranajes que faltan engranajes o que traer los engranajes que habíamos encontrado creo que habíamos visto uno antes de terminar y otro tengo que ir a ver a ver o sea, esto no es necesario que lo crea porque ya me lo acuerdo ahí está ahí está ahora ahí está entro ahí te vi muera ahí está queda uno más ah, no, no, queda más no, parece que no ahhh ahhh cierto el carbón bien creo que con esto va a bastar a ver una dos tres otro más cuatro ah, bueno, igual lo pongo que mierda listo, ahora a darle ahí está y ahora a darle como que hicieron la forma será que tengo que hacer lo de las palancas a ver, la ve lo voy a volver a intentar porque a lo mejor lo habré hecho mal a ver vuelvo a lo de las palancas creo que no, eh creo que primero había que hacerlo de ahí abajo a ver a ver dos tres seis sí sí está bien esto esto está totalmente bien hecho o sea que lo que me falta sea me faltan dos varillas a ver será que todavía no estaba listo para llegar acá a ver acá estamos creo que me olvidé de algo me habría olvidado de una puerta sí ahhh ahhh esto creo que me trae al mismo lugar de donde me trae a donde vine no a ver sí 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 esta mierda es en la cosa del agua sí, ya sé no 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 sí sí evitación de mierda otra vez en todo su estado acá está el estudio mierda me hice mierda debe de haber algo no me diga que me voy a tener que curar qué ahhh apenas consciente acá vine pregunto vine acá creo que no no creo que no vine acá la salud sigue igual bueno vamos bien acá estamos y sigo con la misma salud además creo que me voy a matar creo que si tengo la oportunidad me voy a suicidar esto es todo oscuro la oscuridad del almacén parece extraña y antinatural bien que voy a tener que ir con la salud así no mejor me tomo algo ahhh se cura solo bien bien eso me gustó a ver hacemos todo rápido que esto que esto ahhh no 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 ¡Mierda! 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 ¿L motivations? Bueno encontramos una pieza de taladro ¡Mierda! 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 Por favor, déjame ir. No voy a decir a nadie, y lo juro, solo quiero ir a casa. ¡No! ¡Déjame de mí! ¡Déjame sola! Los escombros de un derrumbe bloquean el camino hacia el almacén. Busca cómo atravesarlo. Sí, me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. Respuestos de maquinaria. Sí, sí, las dos barrillas que me faltan están ahí. Y yo sé perfectamente cómo entrar. Lo recuerdo perfectamente. Ahora hay que ver si puedo llegar a un lugar ese que recuerdo perfectamente. De acá vine. Puta madre. Ah, a ver esto. Equipo. ¡Ay, la puta! Hola. ¿Qué es esto? Salva algo que está oxidando. Ah, el taladro. Cierto, ya está. Ya lo tengo más o menos solucionado. Pero... Necesito... Otras piezas del taladro. ¡Ay, la puta! Chasquero. No sé si lo que estoy escuchando son pasos, pero me estoy cagando completamente. Eh, otro chasquero. Un baúl. Chasquero. Salud. Salud. Aceite. Bien. Y esto era lo que necesitaba. Pieza del taladro. Sí, sí, sí. Ah, me falta otra pieza. ¿Y esto? No. Bien. Me falta otra pieza del taladro todavía. Una pieza más y ya lo puedo armar. Ay, la puta madre. Dejá de... Va a ser ese... A ver, esta puerta está cerrada. Bien. Listo. Lo... Ya está. Ahí hay un torsiquero. Mierda, tengo que tener una mujer a llorar. ¡Agarralo! ¡Agarralo! Listo, ya estoy listo. Aceite. Aceite. Y... Ahí está. Bien, listo. Tengo el taladro listo. Ahora... Aprende esto. El taladro. Hay que hacer esto Y acá donde cae esto Hay que poner esto Ahí está Y ahora Me acuerdo que había otra mierdita por acá Ahí está Enciendo también esto Tengo bastante yesquero así que Le puedo dar el gusto Qué mierda Listo ¿Qué es esto? Secundario Vuelvo Listo Explosivo de Agripa Ay no Carajo Bueno ya con esto deberíamos poder devolvernos A usar los explosivos ¿Dónde carajo estaba la salida? Qué mierda Este lugar no No lo había visto Hija de puta Hija de lamentarte Mierda Con relación a la mezcla explosiva Alexander He preparado el explosivo que necesito perder Ah Listo Hay una carta de Agripa Alexander Haciendo el explosivo Que ya lo armamos Ahí Ahí Hay pedazos de cadáver Ahí abajo No Pedazos de cuerpo Mejor dicho Es por acá creo Sí Es por acá Sí Es por acá Lo tengo hecho Ahora lo que hay que hacer es poner El explosivo No El explosivo Acá Sí Ya sé Lo que hay que hacer es tirarle Una piedra Una piedra que no tocó el explosivo Puta Que lo parió Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Despejado Listo Despejado Acá Vi 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 El puto Cobre Uy Shackero Salud Más shackero Ay Mierda Ay Creo que la estaban violando La concha Voy a prender bastantes Mierda Me estoy cagando todo Quiero Voy a revisar todas las puertitas A ver que encuentro Mierda Uy la concha Esto está todo podrido Pan podrido Ay Me lo encontré Me lo encontré de frente Ya están Ya le cerré la puerta No 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 existo No existo Pero tengo que pasar Por ahí Como mierda Hago O bueno Sigo Bueno Bueno Seguiré mi camino Sin ir ahí No Mierda 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 La estás matando Hijo Hijo de Concha De tu madre Ay La habrá matado Acá Estoy seguro Que la mató Acá Si Acá Acá Están las dos varillas Que me faltaban Ay No Ay Que mierda Que carajo Codete 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 Ay El bicho de antes No No sé Como puede estar En este estado Y decir Leve dolor De cabeza Solamente La verdad Que no lo sé Ay Listo Ya está Se fue Si Vamos a ver La nueva En caso De un Falte de varillas Si Ya sé Que dice Acá Si El estudio Ya fuimos al estudio Ya agarramos la varilla Espero que se haya ido El hijo de puta Hay una puerta Donde estaba él Que yo quería ir a explorar Y no pude Hijo de puta Hijo de puta Está ahí Ay no No Mami Mami Uy Y ahora Y ahora sí Estoy a punto De estallar Y no sé Qué mierda No Ya está Estoy jodido Estoy jodido Corto Bueno Pasaron dos horas Sigue con la misma Música Supongo que se habrá ido Ay sí Parece que al fin Se fue La puta Madre Mi estado Cordura Está a punto De estallar Hay que ir a esta puerta Que antes estaba Ah bien Ahora no hay nadie Bien Listo Dale Vamos Ya está Ya tengo las varillas Ya está todo La protesta Porque está cerrando Ah la cerré Yo creo Bueno vamos Dale Vámonos Lo más rápido posible Ay no Mierda Ay Qué cagada No Me cago Qué jodido Decime por favor Que no está bajando Las escaleras Porque mejor Tú Por favor Que no esté bajando Las escaleras Por favor Por favor ¿Dónde estás Hijo de puta? Se fue Qué juego de mierda Ay la desesperación Que me da esta cagada La puta madre O sea Te da una desesperación Es obvio Que si morís No pasa nada Porque volvés a aparecer Pero El cagazo Que te da ver A ese hijo de puta Te obliga a correr Te obliga a correr Ay no Mierda El moco llegó hasta acá Qué mierda Mierda El 69 Bueno Ahora está en versión Demoníaca De esto Tan lindo que era Antes Ahora se jodió Completamente Todo El cagado La maquinaria Y a terminar Con esta A ver Las varillas De mierda ¿Dónde carajo Estaban las varillas? Estaban acá Supongo que está cerrada Esta puerta ¿Qué? ¿Qué mierda? Sí Cagame Juego Cagame Eh Azul Y roja Listo Ahora sí Las varillas De flujo Ahora sí Eh Las palancas Ya deberían estar En su lugar Ya están En su lugar Mejor dicho Así que Ahora tenemos Que hacer andar Nuevamente La maquinaria Qué mierda Qué mierda Pasa ahora Qué más Necesita Lo de las palancas Ya te lo hice Ay Lo de las palancas Ya lo hice No sé Qué pasa O será Que lo tengo que hacer De nuevo A ver Tres 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 Cuatro Cinco No Cuatro Cuatro Ocho Tres Seis Uy Esto está Más mal Que la Concha Bajo Uno Cuatro Arriba Dos Tres Seis Esto está Más mal Que la Mía A ver Voy a tratar Eso de pelotudo Seis Siete Ocho Cinco Seis Siete Ocho A ver Cinco 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 No 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 Está Vale Listo Ahí está Ahora sí Es constante Y estable Ay O sea que Lo que anote Estaba mal hecho Lo Tengo que pensar ¿Saben lo que es Que yo tenga Que pensar? ¿Saben a lo que Tiene que llegar La cosa Para que yo Tenga que pensar? Está Madre Bueno Listo Ahora sí Ahí está Ahora sí Funciona Todo Podemos ir A agarrar El elevador Ay no Qué Mierda Ustras Güemco Ay Sí El moco Yo le digo Moco No sé No sé No sé cómo Mierda Quieren decir Yo le digo Moco Esta mierda Ay no Mierda Iba a decir Una cosa Pero iba a quedar Iba a quedar Bastante asqueroso No No me la había Tomado Hijo de Ah Acá está Pedazo De pelo Bueno Acá estamos Eh Carga Ay no Qué mierda Pasó Mierda Se llenó todo De moco La puta madre Vámonos Ya funciona El ascensor Vámonos A la mierda Al fin Listo Acá está Moja Listo Qué mierda Sí Ven Sí Le bajamos Mierda Ay no Moco La puta madre Moco Acá no No Por favor No No Ay se jodió esto Se quedó atranca Ay no 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 Mierda Y seguimos Vivos Saben que hubiera deseado Morir en ese ascensor Y no seguir Ay, bueno, hasta acá lo vamos a dejar por hoy o por ahora, no sé, mierda. Mierda, la prisión. Mierda, parece que Alexander me estaba mostrando el castillo completamente. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que estén siguiendo Let's Play y nos vemos en la próxima parte. Chao. ¡Ahhh! ¡Juego de mierda! Chao.